¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. El día de hoy vamos a hacer un bolso súper bonito que les va a encantar y vamos a utilizar esos viejos pantalones que tenemos ahí que están rotos de alguna parte y que no nos sirven para otra cosa más que para reutilizarlos. Vamos a hacer ese bolso con una técnica que ya hicimos en uno de los vídeos, pero esta es la técnica moderna. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Bueno, lo primero que vamos a hacer es ir por esos pantalones viejos rotos que tenemos por ahí del marido del hijo. Vamos a cortar un círculo de 17.5 centímetros de diámetro y un cuadrado de 12 centímetros. Y después vamos a comenzar a trazar en nuestro pantalón. Necesitamos 14 círculos como este. Y los vamos a trazar todos. Nos alcanza un pantalón de adulto para realizarlo. Ya cuando tenemos nuestros 14 círculos completamente así cortaditos parejitos, por favor, vamos a cortar también de nuestro cartoncito. También vamos a necesitar la misma cantidad. Necesitamos entonces 14 cuadrados y 14 cuadraditos también de guata. También necesitamos 1 metro 30 de cinta para asa. Bueno, ahora que ya tenemos nuestros materiales ya cortaditos y todo, voy a proceder a pegarle la guata a cada uno de mis cuadraditos para tenerlos ya preparados. De esta manera. Ya saben, plancha calor y así los preparamos todos y cada uno de ellos y los vamos a poner a un ladito. Esto nos sirve pues para hacer, ya saben, como más así esponjocito nuestro trabajo y los ponemos a un lado. Ahora vamos a trabajar con nuestros círculos que ya los tenemos bien cortaditos y bien bonitos. Y nuestro cuadrado. Este cuadrado es .5 más chiquito que el cuadrado normal que me iba a dar aquí. Al final de este video les muestro la forma de hacer un patrón para que lo hagan si quieren otro tamaño. Ya que tengo todos mis cuadraditos así marcados, lo que vengo es a ver mi modelo y necesito dos cuadrados grandes para el frente y para el trasero. Entonces voy a pegar de dos en dos, así, para ir haciendo mi bolso. Aquí voy a tomar dos y voy a tener aquí esto. La forma más simple de emparejarlo súper bien para no equivocarnos es ponerlos así y verificar que las esquinas nos den. Aquí yo voy a verificar con un alfiler. Aquí vemos que está perfecto. Entonces ya puedo poner mis alfileres de esta manera y voy a hacer así todos de dos en dos, de dos en dos. Aquí lo voy a volver a hacer para que lo vean. Lo reviso, me queda perfecto y lo vuelvo a poner. Y así que todos y cada uno de nuestros círculos los voy a empalmar de esta manera y los voy a coser por aquí. Todos, todos, todos. Ya cuando los tengo así todos cosiditos voy a juntar de dos en dos de esta manera. Igual, vamos a verificar primero. Ahí está verificado que sí me queda perfecto y entonces voy a poner los alfileres. Me tiene que quedar esto perfecto, perfecto porque para eso marcamos los cuadritos. Este trabajo sí es un poquito de perfección, pero si no les queda tan tan perfecto tampoco se asusten. Así voy a hacer dos, que sean de cuatro porque necesito el frente y la parte de atrás de mi bolso. Aquí lo vemos. Y bueno, entonces ya que lo tengo así, ya están mis dos partes de cuatro. Voy a proceder a hacer lo que continúa según mi esquema que yo hice. Ustedes pueden hacer también su esquema de su modelo y es así como más fácil. Tengo estos cuatro y ahora voy a ir a hacer estos dos de la base. Necesito otros dos. Entonces voy y los voy a juntar de esta manera. Igual, vamos a verificar primero. Ahí está, que nos quede perfecto. Ahí está, entonces nada más ajusto y voy a poner mis alfileres. Esto les tiene que quedar, como les digo, si no perfecto, lo más justo posible para que les quede bien hecho. Aquí voy ya también a ajustar lo que es mi otro lado y así, pues nuestra tela se hace como si fuera un bies. Es como muy elástica en este momento por como la cortamos. Y ahora, si se fijan, voy a pasar aquí a la máquina para coser. Ya cuando lo tengo así, fíjense, aquí nos tiene que quedar perfectas nuestras uniones para que nos quede muy bien nuestro trabajo. Ahora lo que voy a hacer, mi esquema 2, 2, 2. Ahora me falta la otra parte que es la parte de atrás y voy a tener que poner mis otros cuatro cuadritos, mis otros cuatro círculos que ya están pegados. Lo voy a hacer de la misma manera y desde una vez voy a ir por mi esquema para poner lo que son los laterales. Y los laterales los trabajo con el frente aquí arriba. Y bueno, aquí voy a colocarlos y voy a hacer lo mismo. Estos dos los pongo aquí. Este lado está un poquito chueco, entonces me bajo y me baso en el otro, aquí. De todas formas, vamos a trabajar por este. Verificamos otra vez que esté perfecto. Y lo vamos a hacer. Esto es muy importante, que verifiquen qué lado está mejor, porque si lo he hecho por el otro lado me hubiera ido chueca, ¿ok? Tienen que hacerlo por el lado que esté mejor. Y también voy a poner el otro lateral desde una vez. Aquí ya que los tengo todos, voy a pasar la máquina y voy a coser entonces aquí, por aquí, por aquí y por acá. Ya que lo tengo todo así, pues nos damos cuenta de que nuestro bolso está casi casi estructurado y terminado. Ahora lo que voy a hacer es juntarlo y voy a hacer cara bonita con cara bonita. Y aquí mis laterales los voy a juntar de esta manera para poder hacer ya mi bolso. Y voy a comenzar a juntarlo en la base y luego en los laterales. Primero en la base, que es una parte. Nos tenemos que ir poquito a poquito porque no podemos coserlo todo al mismo tiempo. No nos queda bien. Esto es de paciencia, chicas. Y saben que es un trabajo como demasiado, demasiado, demasiado relajante. Ahorita está un poquito complicado, pero después se pone bien interesante. Miren, ya aquí tenemos nuestro bolso más o menos. Y bueno, voy a después a pasar por aquí también. Es lo que nos toca, pero ahorita vamos a hacer aquí. Este y este. Ya cuando lo cosimos así, entonces sí nos vamos a ir a pegar completamente los laterales, es la pared lateral. Y lo vamos a hacer de la misma manera, juntando aquí mis círculos que ya tienen todo, todo, todo este bien marcado. Entonces ya no hay pierde. Aquí nada más los junto bien para poderlos coser perfectamente de esta manera. Y también, pues obviamente los del otro lado. Ahora vamos a pasar la máquina por aquí y por aquí y ya pues se ve la forma de nuestro bolso. Y bueno, pues aquí ya pasada la máquina por todos lados, vemos que nuestro bolso toma forma. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar las asas. Para colocar las asas voy a tener que voltear mi bolso al revés. Y voy a marcar en lo alto de cada lado una línea de 3 centímetros a partir de aquí, de la orillita. Vamos a marcar nuestra línea de 3 centímetros de esta manera. Y también considerando que este va a ser un pliegue que va a doblar 2 centímetros. Entonces tenemos que considerar muy bien de no llevar hasta allá nuestra asa. Así que marco los 3 y hago como el canalito por donde va a pasar. Y también del otro lado voy a hacer lo mismo. Ya cuando coloco así mis asas en el lugar perfecto, voy a colocar unos alfileres de esta manera para detenerla y voy a colocar las 4. Ya las tengo aquí todas colocadas y las voy a afianzar. Y lo que voy a hacer es marcar aquí 2 centímetros por donde puedo coser para no estorbar lo que va a ser mi pétalo de la flor. ¿Ok? Así. De esta manera y voy a coser justo hasta ahí mi asa. Y bueno, pues aquí yo ya tengo lo que son mis asas bien ajustadas. Y voy a regresar otra vez al derecho de mi creación. De esta manera voy a comenzar a trabajar con mis cuadritos. Cortamos todos esos hilitos molestos. Voy a ir por uno de mis cuadritos y lo voy a colocar así en la base y voy a poner algunos alfileres para sujetarlo. Realmente pueden trabajar sin alfileres o con alfileres como ustedes quieran. Pero es importante que sujeten todo, todo, todo el contorno de su cuadrito para que no les quede bombacho y feo. Hay personas que lo hilvanan en el centro para que no se les mueva nada. Yo trabajo así y sale bien. Bueno, ahora voy a ensartar una aguja normal, doble, nada más para coser por aquí, por aquí normal. Nada más tenemos mucho cuidadito, todo esto lo vamos a coser, de cerrar bien aquí. Y podemos incluso empalmarlos, no importa, se ve bien. Miren, pues aquí les muestro más o menos. La verdad es que la puntada es básica. Entramos, salimos, entramos, salimos con grandes puntadas como pueden ver aquí. La verdad es que se ve súper artesanal. Aquí quiero que vean este que únicamente lo que voy a hacer es ir entrando, saliendo, entrando y saliendo para que se vea así como muy, muy hecho a mano con ese acabado que nos gusta a todos. Aquí, por ejemplo, miren, se los acerco más para que lo vean. Y la verdad queda muy bonito, nos está quedando muy bien. Una de las astucias que yo utilizo para este espacio, por ejemplo, que es un poquito complicado, es meter o un cartón o una regla como esta para ponerla así en el fondo y poder coser sin atrapar la otra parte de mi bolsito. Miren, aquí queda súper perfecto como lo vemos y voy a comenzar a poner ahora sí todos mis cuadritos de los gatitos en todas partes y los voy a afianzar con alfileres. Podemos hacer el trabajo todo de una vez o de uno en uno para disfrutar más el placer de hacerlo. La verdad es muy padre y relajante. Vamos a posicionar también aquí los de mi base que son diferentes, el color rojo. Y voy a trabajar también con estos ya los vamos a poner y estos cuatro colores para que resalte. Aquí ya ven un poquito el avance de mi trabajo. La verdad es que queda muy bonito este bolso. Voy a terminar, voy a continuar a poner todo y voy a regresar con ustedes en un momento para mostrarles el final. La verdad es que ni se las quiero enseñar porque me la van a querer robar y oiganme, no me la robe. Pues aquí está nuestra bolsa. Vean nada más que monada. En verdad es una técnica súper versátil, súper linda que nos permite hacer lo que queramos. Un bolso, un cubrecama, un tapete, lo que queramos. Una cobijita para bebé con tela suavecita. Bueno, es una técnica maravillosa que en este bolso, por ejemplo, es súper, súper, súper padre y artesanal por las puntadas que le metimos aquí. Ya saben que no está trabajada la mezclilla. Entonces en un momento determinado se va a deshilachar y le va a dar un toque súper bonito y súper especial. Bueno, chicas, este bolso me encantó. Espero que a ustedes también. Y si es así, pues ya saben. Pégalenme un like. Suscríbanse si no se han suscrito, por favor, a mi canal. Y el día de hoy yo quiero decir una frase que es ya bien conocida y bien trillada en el mundo, en el mundo entero. Y es el sol, ese que me da en la cara, ese que me hace brillar los ojos de esta manera. Ese sol, señores, brilla para todos. Yo les espero la próxima con más. ¡Hasta la próxima! Bueno, para realizar un patrón es súper sencillo. Ustedes encuentran una muestra como esta, un círculo, el que ustedes quieran, y van a trazar un cuadrado. Van a buscar el cuadrado que quede perfecto aquí adentro. Por ejemplo, a mí me queda un cuadrado perfecto de 9,5 centímetros. No lo voy a dejar de 9,5 centímetros porque está muy justo. Y a la hora de coser nos podemos comer tantito espacio y nos va a quedar muy grande nuestro cuadrado. Entonces, si aquí me da 9,5 nuestro cuadrado, yo lo voy a dejar a 9 centímetros. Y eso es todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!